Esta mañana comenzó en el hipódromo de la provincia la venta directa de las entradas para la fiesta nacional de la Vendimia. Hay poco más de mil tickets para cada una de las tres noches disponibles. Desde la Dirección de Producción Cultural y Vendimia informaron que las entradas pueden adquirirse solo en efectivo y que las boleterías del hipódromo atenderán desde hoy al 28 de febrero, de 9 a 18, y los días 1 y 2 de marzo, de 9 a 16. Valores de las entradas para la Vendimia 2018 son los siguientes. Acto Central, Primera Noche, Elección y Coronación de la Reino Nacional de la Vendimia. Malbec, 400 dólares. Tempranillo, 320 dólares. Cabernet, 125 dólares. Torrontes, no se comercializan. Sector para personas con discapacidad. Bonarda, 110 dólares. Chardonnay, 110 dólares. Segunda Noche, en formato de dúo, Juan Carlos Baglieto y Jairo. Soledad estará acompañada por la Orquesta Filarmónica de Mendoza, brindando un recital sinfónico. Se sumará el dúo Palma-Sandoval, de nuestra provincia. Malbec, Tempranillo, Cabernet, Bonarda, Chardonnay, 100 dólares. Torrontes, no se comercializan. Torrontes, no se comercializan. Sector para personas con discapacidad. Tercera Noche, auténticos decadentes, Capanga y los mendocinos Pariola-Choca, que estarán festejando 25 años de trayectoria. Malbec, Tempranillo, Cabernet, Bonarda, Chardonnay, 100 dólares. Torrontes, no se comercializan. Sector para personas con discapacidad. Torrontes, no se comercializan. Tor Boltes, no se comercializan. Gracias por ver el video.